Historias caninas. Cavalier Kinshaw Spaniel. En la Inglaterra del siglo XVII, el rey Carlos II y su devoción por un pequeño spaniel dieron vida al Cavalier Kinshaw Spaniel. Estos encantadores caninos se convirtieron en los favoritos de la realeza y la alta sociedad. Sin embargo, con el tiempo, su popularidad disminuyó. En un giro emocionante, un grupo apasionado de criadores en el siglo XX revivió la raza, preservando su encanto distintivo. Hoy, el Cavalier Kinshaw Spaniel es una joya canina, recuperando su estatus como un amigo leal y cariñoso para familias de todo el mundo. Desde los salones reales hasta los hogares modernos, la historia de estos perros es un viaje que ha resistido el paso del tiempo.